Hola amigos, soy Javier Saldías, DJ BPM y quiero invitarlos a todos para que este martes 31 a las 22 horas recibamos el año nuevo 2014 a través de las pantallas de TVRED haciendo una selección por supuesto de toda la música actual y lo que se viene también. Recuerden chicos que a partir de este martes a las 22 horas vamos a estar recibiendo tus llamados, tus saludos a través de Facebook, Whatsapp y por supuesto a través de Vía Telefónica. Ya lo saben, este martes 31, 22 horas por TVRED.